Devocional del día 3 de agosto. ¿Por qué tienes un cuerpo? Primera de Corintios 6.20 Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Dios no creó el universo físico y material simplemente porque sí. Tenía un propósito y éste era añadir nuevas formas en que su gloria sería manifestada. Salmos 19.1 dice Nuestros cuerpos encajan en la categoría de elementos físicos que Dios creó con el propósito de manifestar su gloria. Dios no va a retroceder en su plan de glorificarse a través de los seres humanos y los cuerpos humanos. ¿Por qué se molesta Dios en ensuciar sus manos, por así decirlo, con nuestra carne corruptible y manchada por el pecado, para restablecerla en un cuerpo resucitado y revestirla de inmortalidad? La respuesta es Esa es la razón por la que ahora tienes un cuerpo y ese es el por qué serás resucitado para que sea como el cuerpo glorioso de Cristo. Traducido del devocional Solid Choice de John Piper Que Dios les bendiga